En esa noche yo estoy chupando Claro si Para la famosa estrellita también que nos acompaña un saludo En esa noche Continuamos Buenas noches Hoy en esa noche Damas y caballeros vamos a hablar lo nuevo De lo nuevo Esa noche El tema que nos paso el sonido es almoso Ajá chica Jajajajajaja Este tema se lo dedicamos muy especial para Juanito Lai y el Tony, la cámara chapera. ¡Vamos a la pieza! ¡Escóchelo! Se llama Llorando se fue. Es una nueva versión. ¡Vamos a la pieza! ¡Way Marwin, May Samar! ¡Es el mejor! ¡O sea! ¡Anda! ¡El más conocido! ¡Llones, cananeo! ¡Enferio del sabor! ¡Visitando a Chichicuau, Cula Puebla! ¡Oye, no sé, sino! ¡El salido, baby! ¡El ticón! ¡O sea! ¡El mejor! ¡O sea! ¡Norando se fue! De Juanito Lai En esa noche Todo lo van a echar que atoran Esos chambes Hasta en mis cegados Pasan por la vida similar, gracias Ritmos suave Somos ahí Somos como el pinche chicle Ah chica Andamos en boca en boca Pero nadie nos extraña Ah chica Somos la manita pobre La familia mexicana de con barrio Esa noche era 27 27 street Sus patrones Aygol, Pille, Santana, Chema, Chono Y hay que Tony, Freddy Es el Rui, Pero, Yogi El Mori, Trabienzo, Yerich Es el Aspen Violín Seve niños bucateras Es el Toda la manita Toda la manita pobre, más pobre La familia mexicana Sus patrones A llegar a los banditos primos Primotes Desde Pacente y Jersey Para manejar a los borregos Aygol, Pichy, Borrego San Julio, Pichy, Borrego San Julio, Pichy, Borrego San Julio, Pichy, Borrego La banda más sabrosa En México En México, Pichy, Borrego En México, Pichy, Borrego Hasta afuera, Pichy, Borrego Hasta afuera sus madrinas La Aruxie Tiene su achica Achica Hasta unas madrinas La Aruxie Saluda por ellos ¿Cómo gocen? Esa noche bailando de auriquito Aquí con sonido Mr. Chucky Ahora nos acompañan esa noche Ahí está llorando Se fue En México, USA Filmo suave Ahí se toda la tienda Y toda la banda Esa es muy grosso El ente más Cachondo La suba el número Aún es el tema Se va Se va Hasta allá la base Lo dijo Jóvenes El tema De la reducción Para todos ustedes El terror Ha llegado Ha 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 ha